Música Soy de los mejores, represento a las siguientes generaciones y me la pongo para provocar porque ya sé que os jode Yo no me quemo, que sea de los mejores, yo soy de los malos pero hace sudores a los buenos Yo meto relleno, yo soy memoricar porque lo almaceno Mira, eres bueno pero a mi lado eres malo Estamos o no estamos, sé que te gano, el cubata lo has tirado, voy a hacer que lo chupes del suelo como el arcano Eres bueno, vaya relleno, yo no requemo, por eso almaceno Es como el colega que no está con los feos porque piensa que puede estar con ellos, diga menos Qué malo que eres, Tete, así de claro te lo juro que te peten Tú dices que almacenas, sorprendo mucho, te voy a hacer un reset Yo no sé, si con la que estuviste lo borraste el casino Yo recuerdo que ella me recordaba y me llamaba y yo puse Mira, eres un puto payaso, la verdad es que las relaciones han sido un fracaso Primero no me quiere y luego me quiere, no es el que sea, a esa puta no le hago caso Yo ni siquiera la llamo puta, ¿sabes por qué? Porque ella no me va a olvidar nunca Ni la llamo puta, ella me disfruta, me disfruta ¿Me disfrutas? ¿Habéis chillado esa mierda de populismo? ¿Qué me cuentas primo? Te engañas a ti mismo y caerás en el abismo Hermano, que el tripeo, que este no hace rapeo, mientras que yo no titubeo Paseo de gracia, la gracia es el paseo, tú me miras bonito y yo te miro feo Última Eres una puta estafa, te lo juro que las putas rimas no las encajas Con el ciego que llevas y me ves feo, antes de mirarme quítate la gaza ¡Bien! ¡Gol! Aparte a Juaco En 3, en 2, en 1, ¡pum! El primer punto se lo lleva a Taco Fuerte ruido para Scrum ¿Qué pasa? Por favor ¡Arranca! ¡Busta, señores! ¡Una primera! ¡Se nos da igual! ¡Yo! 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 ¡Salud! En tu calle clase en mis finales, hay que ver cómo crecemos los chavales Puedo adiarme, son problemas de esta ciudad Que es difícil que te siga y voy a atraparte Tú vas a atraparme, no me atrapas, es extraño Ya que cuando empecé tú tenías 8 años Así que tranquilo, dale hermano, soy acróbata Te llamo el hombre araña, te pongo a 8 patas Tenía 8 años, ese es tu lema y estamos en el mismo sitio ¿De quién es el problema? ¿De quién es el problema? ¿Quién a la ruina le ha tenido cadenas? No le tengo cadenas y pa' mí no es un problema Estoy chillando tanto por el puto estado de Venezuela Así que tranquilo, ni más batallas me la pela Gano monedas en el metro, no vengo por las pelas Me parece de indecente Lo que hace este indeleble Viene por la causa de Venezuela Tiene que elevar de causas pa' causar efecto agente Efecto agente, soy agente 007 Sincero lo que te meten en el paquete Así que tranqui, es un chivato hermético Tú eres un chivato, chivato, happy rapeando hermético No escucho al méxico y te pierdes Puedes muchas palabras, pero dime cuántas sientes Dime cuántas sientes, ni cuántas no son de adorno pa' que te gritan un viernes Me suda los huevos, siento todo, soy un flaco sonando gordo y bueno Así que tranquilo, no es un relleno, vive en el noveno, el jambo noveno Noveno, ¿saben por qué bro? Porque de tanto odio el parque le jodió visión Porque tienen envidia del mejor Porque era el más pequeño y del dueño se adueñó Que se adueñó, parce, hablas de la visión Tengo una división, la división pa' que jugase Así que tranqui hermano, es un normal Yo juego en la primera, parguela, tú en regional Que no, te he dicho, jugamos en el mismo sitio De hecho por la ProDual aquí competimos Y tú eres el que creó la división Pero lo hiciste por los chavales, lo hiciste por el bolsillo ¿Pero qué dices, papileras? Por mi bolsillo, si yo estoy en el metro por rutina Así que tranquilo, dale hermano desde el principio Dando todo a mi nivel sin tener un beneficio ¡Bien! ¡Bravo! ¡Diablo! Señores, derecha nos jugamos el segundo punto Es que va para hacer la réplica Blasis, Musta, Musta, Blasis en tres, en dos, en uno Tenemos un marcador de 2-0 Pasan, Blasis en tú, Takú Conte el ruido para usted, Blasis, Blasis, Blasis Blasis en tres, en dos, en dos, en dos